Música O sea, después de un pedazo de entrenamiento os voy a decir que es lo que hago, justamente inmediatamente después. Pues de hecho, se puede incluso hasta 20 minutos antes de acabar el entrenamiento, sería lo más idóneo. Esa es una de las recomendaciones que yo que daría. Me voy a tomar algo que es recuperador, ¿vale? Me recupera, me da energía. Tened en cuenta que yo carezco de tiempo. Para muchas de esas personas que tenemos poco tiempo, necesitamos buscar algo que muchas veces para no estar mezclando, para no estar cocinando, porque prácticamente es imposible adquirir esos nutrientes, algo que con una toma nos aporte y nos asegure que estamos tomando una cantidad de nutrientes necesarios para desarrollar esa masa muscular, para que nuestro sistema inmunológico esté bien, esté fuerte, y para que nos sintamos agotados y estamos listos de una sesión a otra en poco tiempo. Así que, lo que yo hago en cuestión, bueno, este es el producto que yo tomo, es una de las mejores del mercado, PPW, que viene de Perfect Post-Workout. Es como el perfecto post-entrenamiento, ¿vale? Está el pre-entreno y yo lo que hago luego es tomarme un post-entreno, post-workout. Esta marca es muy buena, una de las mejores del mercado que me he dicho en cuestión. Además, la relación calidad-precio viene genial. Los componentes que tiene básicamente, tengo aquí la chuleta, ¿vale? Porque venía así etiquetado desde fábrica. Bueno, básicamente, si os dais cuenta, tiene grasa monoinsaturada, poliinsaturada, tiene hidratos de carbono, ¿vale? Tiene 40 gramos de proteína por toma. Dentro de las proteínas tiene tres diferentes proteínas. Tiene una proteína de 80 alas. Tiene una proteína hidrolizada, hidrolizada, hidropower. Esa proteína, al fin y al cabo, lo que viene prácticamente es con una biodisponibilidad increíble. No pasa apenas por digestión y una de esas tres proteínas que tenemos, esta quizás es, pum, la más rápida que va a llegar a nuestro torrente sanguíneo y a tener una gran biodisponibilidad, perdón. Y el aislado también de suero, pero bueno, o sea, tres diferentes tipos de proteínas para asegurarnos que nos va a sostener esa constante entrada de proteínas a lo largo de muchas horas, ¿vale? Pero que también tenemos una proteína hidrolizada, súper rápida, que nos va a entrar ya después del entrenamiento. Y yo os explicaré más adelante lo que es la ventana anabólica, ¿vale? Y os explicaré por qué hay que tomarlo justamente después del entrenamiento, 20 minutos antes. Tiene betalanina para recuperar, tiene creatina, tiene, de hecho, las creatinas que tiene es una también de las mejores del mercado, ¿vale? Tiene dos diferentes creatinas, Magna Power, monohidrato de creatina y luego tiene también un aminograma basado, bueno, son aminoácidos ramificados. Y son leucina, leucina y valina. Estos aminoácidos también lo mismo. Nos van a ayudar a recuperar, a que no catabolicemos, no destruyamos nuestra masa muscular y podamos poner esa especie de bisagra, ¡pam! Ahí y podamos seguir subiendo perdaño en nuestro entrenamiento. Y ya está, básicamente tiene también un poquito de enzimas digestivos, como he dicho antes, hay que buscar que los productos hoy en día tengan enzimas digestivos para tener una buena digestión y entre rápidamente a nuestros torrentes sanguíneos y en definitiva estemos listos de sesión en sesión, aprovechemos el máximo y en poco tiempo tengamos resultados increíbles. Espero que con estos trucos que os estoy diciendo, con este truquísimo y rápido para la gente que tenemos poco tiempo de post-workout, post-entrenamiento que os estoy diciendo, obtengáis resultados mágicos y ya está. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. En el siguiente vídeo muchos más consejos de cómo llevar una vida a fin, de lo que yo, no idealmente se debe de hacer, sino lo que Curro Hernández hace para estar sano, estar fuerte, estar feliz y lo que he dicho muchas veces, sobre todo mentalmente, sentirme una persona indestructible y con capacidad y con salud y sin más enrollarme, nos vemos. Gracias a todos por estar ahí.